Haré una oración Abacadosh Habla, nos prometo, bendito Bajacodish No queremos oír palabra de hombre Queremos oír tu preciosa voz Toda caballazo a nuestro Mesías Omen, ve omen Por favor, siéntense, amados Sahim Y espero que tengas mucha hambre, mucha sed De la palabra del Eterno Su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio Roe de la Keila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México En este momento están apareciendo en su pantalla Los sitios en internet que puede usted consultar Hay videos, audios, apuntes En varios idiomas Y todo el material es gratuito En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso Bueno Vamos a ver la palabra entonces, estudiarla Bendito es el nombre de Yahweh Fíjense lo que es la vida En esta semana Me enseñaron una página Entre comillas mesiánica Ministra a una persona que está incircuncisa De corazón y de carne Y está abrazando a su esposa Su esposa no está bien vestida Y dice, si quiere recibir cinco temas Manda cien dólares Qué increíble Qué increíble El Eterno Dice Que si recibimos de gracia Demos de gracia Eso es una abominación Y luego, qué tipo de enseñanzas El Eterno nos ha bendecido mucho acá Nos ha dado todo Aprovechemos todo Amados hermanos Bueno Vamos a ver de los misterios del reino de los cielos Algo que nos incumbe a nosotros Como congregación Como Keilah La advertencia a Jezabel Y sus seguidores Es una advertencia De parte de Yahshua Mashiach A Jezabel Y a sus seguidores Vamos a abrir nuestra Tanakh En Apocalipsis 2 Vamos para allá por favor Apocalipsis 2 Y en el verso 18 Dice así Yo voy a leer el verso 18 Hasta el 29 Y no se va a leer en inglés Para que ustedes lo vayan siguiendo ahorita con la mirada Es Apocalipsis capítulo 2 Verso 18 Verso 18 Al 29 Dice así Y escribe al Malaj De la Keilah en Teatira El hijo de Elohim El que tiene ojos como llama de fuego Anota ojos Y pies semejantes al bronce brunido Anota pies Dice esto Yo conozco tus obras Subraya obras Y amor Y fe Y servicio Servicio Anótalo Y tu paciencia También Y que tus obras Vuelve a subrayar obras Postreras son más que las primeras Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que toleras a esa mujer Jezabel Que se dice profetiza Enseña y seduzca a mis siervos A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos Y le he dado tiempo para que se arrepienta Subraya eso Pero no quiere arrepentirse de su fornicación Aquí yo lo arrojo en cama Y en gran tribulación A los que con ella adulteran Si no se arrepienten de las obras de ella Subraya obras Y a sus hijos heriré de muerte Subraya hijos Y todas las que hilos Sabrán que yo soy el que escudriña la mente Subraya eso Y el corazón Y os daré a cada uno Según vuestras obras Subraya vuestras obras Pero a vosotros Y a los demás que están en Teatira A cuantos no tienen esta doctrina Y no han conocido Lo que ellos llaman Las profundidades de Satanás Yo os digo No os impondré otra carga Pero lo que tenéis Retenerlo hasta que yo venga Esto es importante En el verso 24 Porque aquí está claro Que siempre va a haber santos En una congregación Siempre va a haber gente Kadoshim Santos Y siempre va a haber gente Que no sea santa Dice el 25 Pero lo que tenéis Retenerlo hasta que yo venga Al que venciera Y guardare mis obras Hasta el fin Yo le daré autoridad Sobre las naciones Y las regirá Con vara de hierro Y serán quebradas Como vaso de alfarero Como yo también La he recibido de mi haba Y le daré la estrella Y le daré la estrella de la mañana El que tiene oído Oiga lo que el Ruaj HaKodes Dice a las Keylot Entonces El Ruaj HaKodes De Yahshua Mashiach Está hablando Y es el mismo Adon Yahshua Mashiach Ahora Vamos a analizar esto Que es muy profundo Aquí está Keilah Tenía buenas obras Pero en orden equivocado Eso es muy importante Entonces siempre tenemos Que tener en mente Servir al Eterno Como Él lo demanda Si, tenían buenas obras Vemos por ejemplo La paciencia Etcétera Bueno, pero en orden equivocado Ahora ¿Qué es lo que había hecho La Keilah de Teatira? Habían puesto sus obras Por encima De su relación de amor Con Yahshua Una vez que la persona Hace eso Que las obras Sobrepasan el amor Que se tiene que tener A Yahshua Entonces la misma persona Con todo y sus obras Empieza a deteriorarse Eso es lo que pasa Con muchos Entonces esta es una Advertencia Para los que están Guardando una doctrina Falsa Aquí mismo O allá Y te estás dejando Influenciar Por Jezabel Porque después Ya no podrás discernir Entre tu mano derecha Y la izquierda Después sucede esto Empiezan a entremezclar Con falsas doctrinas Y ya no se tiene la Torah Como doctrina principal Hemos aprendido Que cuando se deja El primer amor Y se pone primero Las obras Se deja la puerta abierta A Hasatán Entonces vuelvo A repetir esto Si las obras Superan el amor Que tenemos que tener Por Yahshua Es cuando se abre La puerta a Hasatán Tú no puedes venir A tu ministerio Si no antes Oraste Hiciste oración Hiciste ayunos Te guardaste en todo En espíritu En alma En cuerpo Tus pensamientos Tus ojos Tus manos Tus pies Tus órganos sexuales Etcétera Perdón Tengo que hablar así De claro Porque si no entonces Las obras Estarían primero Y bueno Una persona puede cumplir Bien con su ministerio Pero eso son obras Y lo que importa primero Es tener un amor Completo por Yahshua Mashiach Esto te lo digo Por experiencia Y con toda humildad En toda esta trayectoria De la Keila Hago Soy Paz Local y mundial He visto como Hombres y mujeres Han cumplido Celosamente Con su ministerio Pero eso era Lo importante Para ellos Su Dios Era el ministerio Por alguna razón Se les pone en disciplina Y empiezan a llegar tarde Ya no oran Ya no ayunan Etcétera A eso me estoy refiriendo Porque a eso se refiere La Tanaja Entonces decía yo Se abre una puerta Para Hasatán Y a Yahshua Mashiach Le reprenda Entra Y roba Mata Y destruye Ahora Si hay esta manera De pensar A una Keila Entonces Va esa congregación A destrucción Pero no todos No todos Sino el grupo Que guarda Esas doctrinas Falsas Entonces Aquí vemos Que sus obras Amalos a Him Vinieron a estar mezcladas Con las doctrinas De Balaam Y de los Nicolaitas O sea Obras pervertidas Esto ya lo expliqué En otros temas Ahora En Apocalipsis 2.18 Yo les dije Que subrayaran Sus ojos Está hablando De los ojos De Yahshua mismo Como número uno Nada escapa A sus ojos Nada Nada escapa A sus ojos Como número dos Penetra Su mirada Hasta las Partes más Íntimas Del ser humano No hay nada Oculto Para él Como número tres Expone Yahshua Y purifica Con sus ojos Recuerda Que son como Llamas de fuego Yo decía Yo en un tema Anterior Del reino De los cielos Que él No mira Como nosotros No No Él no A ver Explico Para que nosotros Podamos ver Tiene que entrar Luz a la retina Y la luz Lógico Es del exterior Hacia el interior En el caso De Yahshua Él es la luz Por eso Sale fuego Es como fuego Sus ojos Son como fuego Porque Él es la luz Él nos ve Como nosotros Entonces Por eso Expone Todo Y lo Purifica Con sus ojos Vean Como dice El verso Dieciocho El hijo De Elohim El que tiene ojos Como llama de fuego Y pies semejantes Al bronce Bruñido Bruñido Ahora Como número cuatro Con sus ojos Seca Es decir Se secan Y consumen Las obras De madera De heno De hojarasca De hojas marchitas De nuestros corazones Carnales Entonces En pocas palabras Sus ojos Exponen Todo Porque para él No hay nada oculto Amados hermanos Cuando uno Piensa así Con perspectiva Correcta Entonces Uno teme Al Todopoderoso No por terror No A ver Pongan atención Véame tantito Yo quiero que el Eterno Siempre me vea Eso es mi deseo Y ese debe ser Tu deseo Que nos vea Cuando tenemos que salir A carretera En la madrugada Porque acaso No querrás Que te vea En ciertos En ciertos momentos No Yo quiero que me vea Yashua Todo el tiempo ¿Por qué? Porque así me cuida Porque así me cuida Yo no Yo no quiero Esconderme de él No Si se vive en santidad Entonces yo quiero Que todo el tiempo Me esté viendo Bueno para los pecadores Deseo que él expone Y purifica con sus ojos Y seca todas las obras muertas Ahora Número cinco Las obras de oro Plata Y piedras preciosas Soportan Esta ardiente Mirada Mientras lo anotan Toma un poco de agua Eso no lo digo yo Eso lo dice la Tanaj Ya lo estudiamos De hecho Les tengo Una noticia Cuando acabemos Todos estos temas Voy a dar otros temas Si le tengo No lo permite Y entonces Prácticamente Ya no Abriremos La Biblia Porque tú ya Te sabes Esas citas Es decir Si yo digo Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Tú ya sabes Dónde está esa cita Y van a ver Que se pasa En temas de evangelismo Y es muy bonito eso Porque es diferente La evangelización A la profecía Etcétera Etcétera Entonces Las obras de oro Plata Y piedras preciosas Soportan La mirada De Yahshua Ahora Vimos también aquí Sus pies de Yahshua Bueno Pisotea Él cualquier cosa Que Él Discierne En nuestras vidas Que no sea Semejante A Él Es decir De hecho La Tanakh Habla Que logremos La altura Al varón perfecto ¿Quién es Yahshua? Entonces Si todo esto Lo hace nada más Con sus ojos Que no hará También con sus pies Por eso está escrito aquí Ojos Pies Etcétera Y las características De sus ojos Y de sus pies Bueno Ahora Esto tiene relación Con el Mishkan Pero vamos a entrar A esos detalles Después Entonces Él pisotea Cualquier cosa Que Él Discierne En nuestras vidas Que no sea Semejante A Él Entonces Nosotros Debemos De dejar Que Yahshua Pisotee Nuestra voluntad Carnal Para ser Como Él ¿A qué se refiere Roy? ¿A qué se refiere Roy? Al ego Al ego De eso Estoy hablando En el radio Y esos temas Los voy a dar También aquí En la Keila Entonces Que Él pisotee Nuestro ego Nosotros Debemos Renunciar A Él De eso Ya estamos Aprendiendo Ahora Recordemos Que los pies De Yahshua Así como Los ojos No son Como los De los humanos Porque Él es Elohim Sus pies No son Como los De los humanos Son pies De juicio Él pisará El lagar De la ira De Elohim Donde se Exprimen Las uvas Entonces Él pisoteará A los pecadores Recordemos Que son Sus pies Son de juicio Pero también Los que somos Salvos Los que guardamos La santidad En temor De Él Sabemos Que sus pies También son Pies Resucitados Y vivientes Y dejan Tras de sí Huellas De vida De dos Cosas De resurrección Y de poder Por eso Hay que seguirlo A Él Tenemos que seguir Sus pisadas Por eso Rab Shaul Decía Inmíteme a mí Como yo Imito a Yashua Bueno En Apocalipsis 2.19 Dice Yo conozco Tus obras Y amor Y fe Y servicio Y tu paciencia Y que tus obras Postreras Son más Que las primeras Ahora esto es un bálsamo Es un perfume Para los santos Aquí y allá Vean que hermosura Yashua Reconoce Nuestras obras Pasadas Hechas En Él Él Recuerda Todo lo que Tú y yo Hemos hecho Y siervos Inútiles somos Porque lo que tenemos Que hacer Lo hacemos Pero Él recuerda Nuestras obras Pasadas Mira como dice El 19 Yo conozco Tus obras Y amor Y fe Y servicio Y tu paciencia Y que tus obras Postreras Son más Que las primeras O sea Hay un grupo Siempre En una keila Que va hacia arriba Hace santificación Es muy importante Eso El Eterno No todo el tiempo Está lanzando juicio No A los pecadores Sí Pero a los kadoshim A los que han servido Con amor En la keila Tienen Temor de Él Pero primero Amor a Él No porque me vean En el ministerio Porque si yo hago Mi ministerio Porque me vean O tú haces tu ministerio Y porque te vean Eso es egolatría Entonces no debe de ser eso Pero vean que hermosura Yahshua reconoce Tus obras pasadas Hermano Ahora ¿Qué es lo que reconoce Yahshua En un kadosh? Uno La caridad Lo que tú has hecho Por los pobres Eso no quedará Sin recompensa El que presta Al pobre Presta a Yahweh Y Yahweh No es deudor De nadie Otra cosa Que reconoce Dos El servicio El servicio Servir en la keila Cada quien Con los dones Y talentos Que Él nos dio El que a transmisión A transmisión Sonido Halel Danza Etcétera 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 Muchos ministerios Bueno Número tres La fe La premia Sí Aquí lo dice Sí Cuatro La paciencia Tenemos que tener paciencia Somos humanos Y yo lo digo por mí No voy a hablar por ti Voy a hablar por mí A veces siento que la paciencia Se me agota Y entonces cuando me arrodillo Y le pido al Eterno Dame de tu paciencia Eso es normal Somos humanos Y número cinco Que son mayores Las obras de ahora Por favor Eso no lo pierdas de vista Tú que eres santo Tú que eres k2 A ver Las obras Tienen que ser Hoy Mayores Es que Es que eso es La santificación Si yo ya no tuviera Quien vestir La vestimenta con recato Entonces yo estoy contento No vamos con los cangrejos Vamos bien Bueno, pero no nos conformemos con ello Ahora, él reconoce todo eso Pero por lo demás Si no se arrepienten Habrá dos cosas Juicio Y muerte Entonces no confiarnos nada más en las obras Ese es el problema de Teatira Y también entra dentro de una Keilah De estos tiempos Recuerden Las siete Keilah de Asia Representan la Keilah de ahora De todos los tiempos Entonces si la gente no se arrepiente Viene juicio y muerte Ahora En temas pasados del Reino de los Cielos Abre sobre el encantamiento De la cabeza del dragón Entonces esta cabeza del dragón Que a Shohamashieh le reprenda Hace que sus obras Les parezcan más encantadoras Es decir, más importantes Que adorar a Elohim Entonces lo que hace la cabeza del dragón Con ese encantamiento Es que le pone a la gente Que sus obras Son las mejores Y que son mejor Que adorar a Elohim Como Él se merece Entonces eso Tengámoslo en cuenta también Ahora En Apocalipsis 2 Versos 20 y 21 Dice así Pero tengo unas pocas cosas Contra ti Que toleres a esa mujer Jezabel Que se dice Profetiza Enseña y seduzca A mis siervos A fornicar Y a comer cosas Sacrificadas A los ídolos Ahora Jezabel Ya hemos estudiado Mucho de eso Pero no es suficiente Hay que seguir estudiando más Jezabel es símbolo del mundo Ahora Notemos una cosa Muy importante acá Elohim Elohim No la llama Profetiza Sino que Ella misma Se autonombra Profetiza Eso es muy importante Dice así Que toleras a esa mujer Jezabel Que se dice Profetiza Entonces Esto sí me gustaría Que lo anotaran Porque Elohim No la llama Profetiza Sino que Ella se autonombra Profetiza Entonces Estamos llenos De gente Que se dice Rabinos Profetas Etcétera Entonces ya sabes A quién sirven Los profetas Siempre El Eterno Los manda De una manera Encubierta Siempre Es muy importante Eso hermanos Por favor Ahorita como que Ya se calmó Un poco La cosa La situación Pero hace tiempo Teníamos muchas visitas De gente De gente Que entraba A la oficina Tú ya lo sabes Decía Roe Yo soy el profeta Fulano Todos los que se Autonombran Profetas Apóstoles Etcétera Primero Sus frutos Dice Yashua Por los frutos Los conoceréis Pero como no hay frutos Ellos se autonombran Estos no sirven Realmente a Elohim Sirven a Jezabel Ahora ¿Qué se necesita Aquí hermanos? Se necesita El don de discernimiento De parte del Raja Kodesh Para no ser engañados Vamos a Primera de Juan Por favor A Primera de Yohanan Vamos para allá En el capítulo 4 Y en el verso 1 Y eso ya lo estudiamos Hace poco Dice así Primera de Juan 4 Verso 1 Amados No creáis a todo espíritu Sino probad los espíritus Si son de Elohim Porque muchos falsos profetas Han salido por el mundo Estos conceptos Los vimos En el tema Yashua es Eterno Yashua es Everlastin Ese tema está en el canal De YouTube Shalom 132 Y en audio En la página Soy Paz.mx Entonces mucha gente Hermanos Es engañada Por esto Ahora Para que Una persona Sea llena Del Raja Kodesh Lo que he estado Ministrando en el radio Se tiene que quitar El ego El hecho de ser Querer Querer ser reconocido Ser aplaudido Ser exaltado Ser visto Etcétera 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 Porque lo que ya Administré Yo no me imagino A Moisés Con ego No Dice que era el hombre Más manso Sobre la tierra No me imagino A Elías Aliyahu Con ego Etcétera Etcétera Lo que dicen Los falsos Espíritus O sea Los espíritus Falsos Y mentirosos Que son del diablo Entonces Estos falsos profetas Contaminan Y devoran A la Keila Con sus enseñanzas Falsas Lógico Y enseñanzas Corruptas Es lo peor De hecho Todo el tiempo He tenido yo Que intervenir Como Roe Y tú me podrías decir Bueno Usted se está nombrando Autorroe No No Hay un rebaño aquí Hay un rebaño Entonces Tiene que haber un pastor No me estoy autonombrando No Esas son cosas lógicas Bueno Entonces Esto Con esta situación He tenido yo que Luchar Todo el tiempo Porque siempre Se infiltra Gente A la congregación Allá Y acá Que tienen Ese pensamiento Esas falsas doctrinas Y a veces Simulan Hipócritamente Mucha santidad Ahora Una pregunta ¿Qué es lo que hace Jezebel? Jezebel se levanta En una posición De influencia Quiere tener Influencia Sobre el Roe Sobre los ancianos Sobre los ministerios Sobre los congregantes Entonces Esto lo ha habido Todo el tiempo Pero Bendito es Yeshua Mashiach Que me presta la vida Y que yo me consagré Al Eterno De todo corazón Pues cuando se nota Algo de eso Se actúa Ahora Tiene influencia Jezebel Una posición De influencia Y enseña El mismo mensaje Contaminante De Balaam La fornicación Es decir A ver Explico Jezebel No enseña Un nuevo mensaje No Enseña Más Del mismo mensaje Ahora ¿Qué es Jezebel? Ya lo hemos estudiado Es un espíritu Seductor Uno En lo físico Y dos En lo espiritual Y eso Ha habido mucho Ha habido mucho Pero es cuando El roe Tiene que intervenir Bueno ¿Pero qué enseña Este espíritu? Enseña Libertinaje No libertad Sino Libertinaje De mente O sea De la mente Del mundo Etcétera Entonces Lo que Lo que Dice Jezebel Es Mira Tú puedes Estar en la Keila Puedes cantarle A Yashua Pero no seas Tonto Puedes También dar Una mirada Al mundo Eso es lo que Enseña Jezebel Ahora Lógico Las personas Caen en la trampa Y entonces Lo que lleva La amistad Con el mundo Es enemistad Con el Elohim Y entonces Las personas Caen en dos cosas Fornicación Y adulterio Espiritual Y físico Eso ha sucedido Bueno Todo empieza En lo invisible Porque recuerda Que el diablo Trata de imitar A Elohim Entonces Todo Amados Empieza En lo invisible Y después En lo visible Se hace presente Dice la bendita Tanakh Que las cosas Que vemos Fueron hechas De lo que no se ve Pero para el ojo Humano Eso lo vamos Estar ministrando En los próximos temas Así como yo dije Hace ocho días Que hay una serie De fuerzas Que no vemos Pero que están ahí Y que con la oración De un Kadosh El Eterno Por su compasión Activa esas fuerzas Y es cuando Surgen los milagros Ahora La idea es esta La fornicación Y el adulterio Empieza en lo invisible Pero después Esa fornicación Y adulterio Se hace visible Ahora Las cosas visibles Buenas O malas Proceden De lo invisible Ahora Quiero que abran Su Tanakh En Jacobo En Santiago Por favor Uno diecisiete Vamos a Santiago Uno diecisiete Vamos a ver Santiago Uno diecisiete Dice así Toda buena hada diva Y todo don perfecto Desciende de lo alto Del haba De las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación Entonces todo regalo Los dones de Raja Codes El discernimiento La sabiduría El conocimiento Etcétera Viene del Abacadosh Ahora ¿Acaso Vemos esos dones? ¿Vemos la sabiduría? No como tal No vemos eso Es intangible No se puede tocar Pero se ven los resultados En una persona Que se guarde Ahora Vamos por favor Ahí mismo A Santiago Cuatro Cuatro Entonces que Isabel Siempre quiere llevar La contraria A los mandatos De Yahweh En Santiago Jacobo Cuatro Cuatro Dice Oh almas Adúlteras Adúlteras Perdón No sabes que la amistad Del mundo Es enemistad Contra el Elohim Cualquiera pues Que quiere ser amigo Del mundo Se constituye Enemigo del Elohim Entonces repito Le dice a una persona Puedes cantar En la Keila Danzar Pero también puedes Mirar al mundo No pasa nada Puedes ir al cine Puedes ir a un A un partido De fútbol Y no pasa nada No vas a perder La santidad No El problema Es ese Todo eso Es el mundo No importa Que nos llamen Religiosos Exagerados Eso no importa No lo que importa Es agarrar al abacados Ahora Pongan mucha atención Porque Hay muchas congregaciones Que se dicen Mesiánicas Pero que realmente Tienen el mundo Dentro De la congregación Es decir Cuando en una Keila Se enseña La amistad Con el mundo ¿Qué se fomenta? Fornicación Es la unión Ilegal Con las cosas Del mundo Es decir No es aprobado Por el Eterno El adulterio Espiritual Que empieza En el ámbito Invisible Pronto se mueve Hacia el ámbito Visible Desea yo Fornicación Y adulterio Físico No lo digo yo Aquí está Vamos a Apocalipsis 2 Por favor Otra vez En el 221 Dice así Voy a leer El verso 20 Otra vez Pero tengo Unas pocas cosas Contra ti Que toleras Que esa mujer Que es Abel Que se dice Profetiza Enseña Y seduzca A mis siervos A fornicar Y a comer Cosas sacrificadas A los ídolos Y dice el 21 Y le he dado Tiempo Para que se arrepienta Pero no quiere Arrepentirse De su fornicación En pocas palabras Miren que hermoso El eterno El eterno Tiene paciencia Y le he dado Tiempo Para que se arrepienta El problema Es que no quiere Arrepentirse Entonces ¿Qué es lo que pasa En este grupo De gentes En pocas palabras Rehúsan A arrepentirse A pesar de la oportunidad De Yahshua De Yahshua A Mashiach Arrepiéntete Se obediente Y tendrás bendición No coquetes No coquetes Con el mundo Ya lo he ministrado El diablo Agarra A alguien Y lo hace Pedazos Si no se arrepiente La persona Entonces el eterno Trae Castigo Juicio Y muerte Y eso Lo hemos visto Desgraciadamente Lo hemos visto No quisiéramos ver Esas cosas Pero las hemos visto Vean como dice El verso 22 Y aquí Yo la arrojó En cama Y en gran tribulación A los que con ellas Adulteran Si no se arrepienten De las obras De ella Ahora pongan Mucha atención El 23 Y a sus hijos Heriré de muerte Hasta ahí Y todas las que Y los sabrán Que yo soy El que escude Codriñan La mente Y el corazón Y os daré A cada uno Según vuestras obras Esto es grave La gente Lo ha tomado Como cualquier cosa Ligera Pero Esto lo he visto Si Aquí mismo Si Muchos ya no están Pero lo he visto Es una tristeza Es una tristeza Pero está bien Porque es el juicio Del Eterno Ahora Mucha atención Todo el bien Y todo el mal Visible Proceden de lo invisible A ver Todo el bien Y todo el mal Visible Procede de lo invisible Así también Así también El juicio Empieza En el reino Invisible Primero Ahí empieza Entonces el juicio Empieza primero En lo invisible La persona no se da cuenta Ahora Ahora cuando un individuo Viene a estar Bajo el juicio Del Elohim Mucha atención El juicio Primero Obra En el reino Invisible Del Espíritu Eso es muy importante Que lo tomemos En cuenta No sea que peques Y después Te des cuenta Que ya lo perdiste Todo Ahora Esto Esto si me gustaría Que lo anotaran Pero déjenme Explicarles primero Frecuentemente Es decir Con mucha frecuencia Aquellos que están Bajo juicio Desconocen La muerte Que está Obrando ya En ellos Por favor Anótenlo Frecuentemente Aquellos que están Ya Bajo juicio Desconocen La muerte Que está Obrando en ellos De lo invisible A lo visible La gente No se da cuenta Miren Hace poco Yo conocí Bueno Desde hace mucho Tiempo Un señor No era mesiánico No, no era mesiánico Pero Este señor Era muy saludable No tomaba No fumaba Hacía mucho Hacía mucho ejercicio Está bien Pero en cierta manera Él adoraba Al diablo Y no en cierta manera En mucha manera Entonces Bueno Muy sano El señor Y de repente De un día Escucha bien Es que esto es Es impresionante Como actual Eterno De un día Para el otro Cáncer En todo El cuerpo Oíste bien De un día Para otro Eso no es normal Hermanos Eso no es normal Así como nosotros Bueno Yo como médico Me quedo asombrado De una mujercita Una hermana Que tenga unos tumores En la matriz En el útero Que se llaman Neomas En la matriz En el útero Y se ora Y el Eterno Actúa Y desaparece Esos tumores Entonces Eso es algo Extraordinario Eso es en un momento O a veces Es un proceso De sanidad Pero Hay esto también Que de un día Para otro Un cáncer Fulminante En todo El cuerpo No te estoy Mintiendo Esto es real Es real Hay cosas Que no nos Explicamos Pero que el Eterno Es bueno Yo he visto Muchas cosas Y quiero que tú Las vivas También Hay un Método De anestesia Bueno Lo voy a decir Así Bloqueo Epidural No sé Se pone Una inyección Acá En la médula Bueno Por así decirlo En la columna Para que se entienda Y entonces Muchas veces El anestesiólogo Puede cometer Un pequeño error Y entonces Escapa líquido Cefalorraquidio Está feo esto ¿Verdad? Jimena El líquido Un líquido Hasta donde puedas Tú Un líquido Que se llama Cefalorraquidio Entonces sube Hacia la cabeza Lo estoy diciendo En términos sencillos Y causa Unos dolores De cabeza Terribles 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 Nosotros como médicos Decimos Se le subió El bloqueo Gracias al Eterno Gracias al Eterno Gracias al Eterno Yo nunca lo vi Con mis anestesiólogos Pero si me Hablan mucho Para orar Por ese tipo De problema La única solución Médica Es sacar sangre Y poner un parche Un coagulito Ahí Para que deje De pasar el líquido Hacia la cabeza Lo estoy explicando Muy sencillo No son las palabras Correctas En medicina Entonces Solamente hay eso Y me dicen Doctor Lo mandamos a llamar Sabemos que Usted Dios Lo oye Bendito es Jesucristo Que te digan Así también A ti Te dicen así Y por favor Ore Porque mire Esto está Muy feo ¿Qué es lo que pasa Ahí? Entonces uno Ora con fe Y perdón por lo que voy a decir Suceden tantas cosas Si quieres Tildarme de loco Puedes tildarme de loco Porque el mundo de Yahshua Es sobrenatural Entonces yo miro en el Espíritu Ese orificio ¿Cómo? ¿Por qué lo pone el Eterno En mi mente? Empiezo a orar Empiezo a orar Abba Kaddosh Abba Kaddosh En tu nombre precioso Yahshua Hamashiach He sellado este orificio Con tu bendito poder Omen Ve Omen Avíseme usted Cómo sigue Por favor A las horas Me hablan por teléfono Se quitó el dolor de cabeza Al otro día Doctor Ya no tiene dolor de cabeza Es que generalmente Esto se da No nada más en mujeres Pero más en mujeres Que en hombres Se selló el orificio ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? No hay nada imposible Para Él Entonces la idea Es esta Nosotros tenemos Que seguir consagrándonos Porque tenemos Que exaltar El nombre del Eterno Ahora Varios casos aquí De nuevas hermanas Que están aquí Ya en la Keila Por esa oración Ellas fueron operadas No voy a decir Nombres jamás De hernia Una hernia O un problema Abdominal Un apéndice Tronada Por ejemplo Una cesárea Y presentaron Ese problema Entonces Ellas Me hablaron Como doctor Que venga El doctor Palacios No me conocían Como Roe Sabían Dónde estaba La congregación Entonces fui Oré El Eterno Hizo el milagro Y ahora están acá ¿Sabes? Todos los días Le digo al Eterno Úsame Para que tu nombre Sea exaltado Tú debes de decir Lo mismo Ahora No puedes Poquetear Con el mundo Si quieres Ser usado así Solamente Esos orificios Cierran Con ese Tapón De sangre Yo le he dicho Al Eterno Que yo ya no quiero Usar el estetoscopio No Sino más bien Orar Y que todos Sean sanados Pero eso lo hará Solamente Para su pueblo Para su pueblo Y después Vamos a ver Todo eso En los próximos temas Bueno Entonces repito Otra vez la frase Que nos quedamos Aquellos que están Bajo juicio Desconocen Que la muerte Ya está operando Obrando en ellos En los temas Anteriores Del reino De los cielos Puse el ejemplo De Sansón No supo Cuando el Rojacodes Se fue de él Vean Que tristeza Eso está En el libro De los jueces Solo cuando Las circunstancias Demandaban Que él usara El poder Descubrió Que el poder Lo había dejado Empezó En lo invisible Ahora Cuando los filisteos Le sacan Los ojos Y lo encadenan Al molino Entonces Fue que Ese juicio Se hizo visible Pero primero Fue en lo invisible Eso ya lo ministré Ahora Que no nos pase Lo mismo hermanos Sería una tragedia Ahora Pero eso Desgraciadamente Se ve En gente Que no se quiere Someter al Eterno Que no guarda La Torah Con celo Que no guarda La santidad Etcétera Se retira El Ruajacodis Ya Ya no está El Ruajacodis Es más Pero es probable Que nunca haya sido Sellado Sino que solamente El Ruajacodis Estaba ministrando Que se arrepintiera Y entonces Cuando se dan cuenta El juicio Ya está en lo visible Ese mismo principio Es verdad Con las bendiciones De Elohim Porque Las bendiciones De Elohim Empiezan En lo invisible Antes Que se manifiesten En lo visible Ahora Por el libre Albedrío Elohim Respeta Que nosotros Escojamos El día En los días Anteriores Yo estuve Orando Porque Se diera Una bendición Y entonces Yo estuve Orando Orando Clamando Gimiendo Etcétera Y el día De ayer En la tarde Yo sentí En mi Ruaj Que el Ruajacodis De Yashua Me decía Ya está Ya La bendición Que tú pediste Ya está Y hoy Esa bendición Se dio Pasó De lo invisible A lo visible Ahora Por eso Voy a hablar En el radio En forma de pregunta Existen los psíquicos ¿Qué diferencia hay Entre nosotros Y los psíquicos? ¿O cómo es eso? ¿O puede haber psíquicos Mesiánicos? No, eso no De una vez Lo digo que no Pero lo vamos a ver Bien profundo Eso Entonces El Ruajacodis Nos avisa Amados Ahora Hay que prestar atención A las advertencias De Elohim Aquí En lo que estamos Estudiando En Apocalipsis 2 Son advertencias Arrepentirse De decisiones Equivocadas Porque si alguien Toma decisiones Equivocadas Se van a sufrir Consecuencias Viene tribulación Viene juicio Por ir Por un camino Equivocado Y voy terminando El Elohim Nos ofrece Poder escoger El camino Escojámoslo Él es el camino Bendito Yashua Y los Los que ya Somos Kadoshim Llevar de la mano A otros Con la ayuda Desde luego Del Abacadosh Por el camino Que Quien es Yashua Gamashia Pero hay algo Que es importante No podemos Forzar a alguien A ir por el camino Correcto No, no se puede No podemos Forzar a nadie ¿Cómo lo hacemos? En los Salmos Hay muchas enseñanzas Que no seamos Como el mulo Porque si no Si no nos son Arrastrados No se acercan La situación Es esta El Espíritu El Espíritu De Jezabel Sigue actuando Fuertemente No dejará De Actuar Y nuestra Obligación Toda la Obligación Nuestra obligación Al menos La mía Es estar pendiente Y que la congregación Se mantenga Sana Y por eso Tú no puedes Tener relación Con Jezabeles Pero en tu necedad Piensas que sí Pero no Algún día El Eterno Nos separará Y si no sigues Las instrucciones De la Biblia Te darás un Frentazo Un golpe Yo te deseo Bendición Pero tratar Con Jezabeles Viniendo No vas a lograr Nada Cierren su Tanakh Por favor Pues no No te